Todos los equipos comienzan a planificar la temporada 2013, pero uno de los que tiene ya prácticamente todo atado es Internet Rural, que en este 2013 saldrá a competir con tres coches, dos de ellos en los rallies de asfalto y uno en el Campeonato Gallego de Montaña. Bueno, ¿qué tal equipo? Internet Rural. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muy bien. ¿Preparados ya para afrontar la temporada 2013? Una gana loca hace que empiece, la verdad se ha dicho. Bueno, tenemos por aquí a Rocío Lorenzo. ¿Qué tal, Rocío? Todo bien. Un año más en la montaña gallega. Pues sí. Bueno, también tenemos por aquí a otro de los coches, a Rubén Dumínguez y Cristina Mosquera. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, esta temporada, ¿qué? ¿Volante Rack otra vez? Volante Rack y más con la colaboración de esta empresa. Agradecerle mucho por el apoyo recibido e intentarlo, hacer la temporada toda completa y a ver cómo sale. Bueno, pues ahora me contáis, chicos, y también tenemos que saludar a Manu, el copi aquí de Roberto. ¿Qué tal? El novato, el novato del grupo. Bueno, sois los novatos del grupo. Yo no sé qué tal es ir como copiloto de Roberto, en el K, además. Una aventura. Es como todo, ir en una aventura. Bueno, Roberto, la familia creciendo, ¿eh? Una apuesta fuerte de Internet Rural. Pues sí, creciendo poquito a poco. Bueno, el año pasado ya teníamos a Rocío a darle un pequeño apoyo en montaña y ya vimos los resultados que fueron positivos. Y este año, pues depositamos toda la confianza en Rubén y Cristina, sabedores de que van a hacer muy mucho por conseguir ese volante Rack a final de temporada, ¿no? Y tú a ver qué pasa, ¿no? Nosotros ha pasado bien, simplemente. Ha pasado el rato yo y Manu ahí, divertirnos un poco, echarnos unas risas y rodar, rodar, nada más. Bueno, pues Rocío, qué gusto da verte aquí en esta presentación, sobre todo porque eso significa que habrá temporada en 2013 para ti. Pues sí, esperamos hacer la temporada entera del campeonato de montaña, que es lo que quiero. Y bueno, gracias también a Internet Rural, que fue el que me da el apoyo, sobre todo, aparte de los otros patrocinadores. Bueno, un patrocinador que se está mojando, ¿no? Con pilotos, bueno, pues que igual no tenéis grandes logros, pero que sí que estáis ahí, estáis peleando por haceros un huequito, ¿no? Me imagino que será importante, ¿no? Que estas empresas apuesten por pilotos como vosotros. Pues la verdad es que sí, estuvo ahí desde el principio, puso la confianza en mí, la verdad, sin haberme conocido y sin haber corrido nada, ni como piloto, ni como copiloto. Y muy contenta. ¿Y cómo te surgió la oportunidad? ¿Cómo nace la Unión Rocío Lorenzo Internet Rural? Pues la verdad que no lo conocía, era una empresa que abrió nueva aquí, en el Valmiñor, y a través de mi hermano nos enteramos de la empresa y tal, hablamos con él y la verdad, como le gustaba el mundo del motor y tal, pues nos echó una mano. Bueno, y me imagino que tanto tú como ellos estaréis satisfechos, ¿no?, de esa temporada pasada que habéis podido realizar al completo, ¿no?, que era uno de tus sueños. Pues sí, la verdad es que sí, porque pude realizarlo al completo, la verdad que fui mejorando paso a paso y, crees que no, pero eso te orgullece a ti misma, y también conseguí el subcampeonato de Grupo N, que para mí era todo un logro. Además, un titulazo, ¿no?, que te llevas. Pues sí, la verdad que no contaba con él, pero bueno. Bueno, ¿y qué pasa para esta temporada que está a puntito de comenzar? ¿Qué planes tiene Rocío Lorenzo? ¿Seguiremos igual? ¿Quieres dar un pasito más? ¿Incursión en los rallies? Cuéntame. No, esta temporada yo voy a intentar hacer el campeonato entero de montaña, que el año pasado no pude hacer dos subidas, sin intentar hacer el campeonato, y en principio no, es lo único que voy a hacer, el campeonato de montaña. Rallies no, la verdad que es una pena, porque no le voy al Serra de la Grova, que es uno de los mayores patrocinadores y tal, pero voy a intentar hacer el campeonato de montaña, que es lo que quiero, para seguir mejorando y conseguir algo más. Bueno, porque hay que recordar que a Rocío Lorenzo esto de los Copis no le gustan. Ella preferiría, ella sola, se siente más segura. Yo voy ahí sola, me lo grabo en mi cabeza y ahí está. Bueno Rocío, pues nada, que tengas mucha suerte esta temporada y voy a ver qué hacen por ahí Rubén y Cristina, que están por ahí preparados. Pues a ver, a ver qué están haciendo. Pues Rubén Domínguez y Cristina Mosquera ya están aquí preparados, que ellos forman parte de otro, de los coches que conforman este equipo que es Internet Rural. ¿Qué tal Rubén? Bueno, pues bien, afrontando para empezar la temporada ya. Nos imaginamos que muy ilusionados con este proyecto. Hombre, muy ilusionados y más con el apoyo recibido, para agradecer, la verdad. Por medio de un amigo que conocíamos y bueno, nos presentó a Roberto y bueno, él decidió que debería apoyarnos viendo lo mal que lo pasamos el año pasado y eso. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo la verdad lo que está haciendo por nosotros. Una temporada muy mala, dice tu chica. Bueno, tu copi y tu chica, también hay que decir que forman pareja sentimental. Un año duro y complicado. ¿Por qué, Rubén? La verdad que duro por problemas entre mecánicos del coche y muchas ruaturas y la verdad mala suerte, se suele decir. Bueno, un campeonato que no pudisteis hacer de forma completa. No, para nada. Tuvimos que hacer otras mejoras en el coche que supuestamente van mejor y lo vamos a intentar poner en fin. Es un deporte muy caro, nos cuesta mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio, todos lo sabemos. Y bueno, hemos tenido mucha suerte en que realmente haya sido nosotros, porque podía ser otra mucha gente, porque hay mucha gente corriendo que realmente lo necesita. Bueno chicos, vosotros formáis, ya lo he dicho antes, pareja deportiva pero también pareja sentimental. Un poco, ¿cómo se lleva eso? Rubén, Rubén se ríe. Nada, en casa manda ella y en el coche también. Ese es el resumen, ¿no? Por supuesto, pero bueno, dentro del tramo cuando empieza el reloj que se pone a cero, pues intentamos olvidar todas esas cosas y ponernos al trabajo. Creo que con la confianza que hay lo llevamos bastante bien, porque en todo momento sabemos uno y el otro lo que pensamos y creo que es muy importante confiar también uno en el otro y esas cosas. ¿Planes de esta temporada? Me imagino que la idea será competir dentro del volante rack, hacerlo hasta el final y si podemos, ganarlo, ¿no? Hombre, eso es la ilusión de todos los años, ¿no? Pero bueno, eso es el objetivo. Ahora si va saliendo y tenemos la suerte de ir acabando todas las carreras con la fiabilidad y podemos acabar el reto este, pues el objetivo es ganar el campeonato, claro. Pues ahora voy a hablar con unos compañeros vuestros que competir no sé yo, pero divertir se lo pasa en pipa, ¿eh? Con un pedazo de coche que es un 4K. Como tiene que ser. Pues lo dicho, me voy con la diversión en los rallies de la mano de Internet Rural que la ponen Roberto Valverde y Manuel Pérez, que ya veo que estáis aquí muy cómodos los dos. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tal, Manu? Bien, bien. Aquí experimentando el mundillo de los rallies, ¿no? Bueno, el mundillo de los rallies y las sensaciones fuertes, ¿no? Que copilotara Roberto, ¿no? Bueno, es una sensación fuerte y un riesgo a veces también, pero bueno, bien, bien. Bueno, él siempre dice que él en los rallies va a pasárselo bien, ¿no? Esa es vuestra filosofía. Sí, bueno, el objetivo es pasarlo bien y aprender. O sea, a la vez que te lo pasas bien, pues puedes aprender algo, ¿no? Que es lo que queremos hacer este año. Bueno, y para pasárselo en grande, pues no hay nada mejor que un 4K, ¿no? Está claro, ¿verdad? Un juguetito pequeñito, divertidísimo y nada. A ver si se porta bien y termina todo el campeonato. ¿Qué planes tenéis? ¿En qué competiciones vais a salir? ¿Rallies? ¿Montaña? Cuéntame. Bueno, en principio vamos a salir en rallies. La idea es, si se repite la Racing Sport, que creo que es algo que está ahí aún pendiente, sería salir en ella. Y empezaría yo en el Serra da Grova, porque Robert desempeña labores de director de carrera y tendría que estar yo al volante de la máquina con David Álvarez, de copiloto. Y después alguna prueba en Portugal y de compañero de Robert al fin del mundo. Con la que está cayendo, pues apoyando un equipo de rallies. Hombre, pues sí, algo hay que hacer, ¿no? La verdad se ha dicho. Además, también hay que darse cuenta de que es un soporte publicitario muy interesante para muchas empresas, ¿no? No hay que olvidarse que en tiempos de crisis hay que hacer publicidad. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué mejor momento que hacer publicidad ahora mismo, no? ¿Y por qué concretamente elegiste a estos chicos? Bueno, porque todos destacan, ¿eh? Aunque no sean punteros, aunque no sean nombres conocidos, ya veréis como dentro de muy poquito todo va a tener un gran nombre, ¿no? En este mundo, ¿no? Es decir, Rocío, lógicamente, es una joven promesa de la montaña y que va a estar ahí dándolo todo. Lo demostró este año y el año que viene va a intentar hacer todo el campeonato y ya veremos que el resultado seguramente va a ser positivo. Además, te ha dado un título, ¿eh? Además, me ha dado un título, ¿ves? Ya tenemos un título en el equipo. Y, nada, Rubén Domínguez, ¿qué decir, no? Ya fue, ya hizo un buen papel en el volante rack. Veremos este año qué es capaz de hacer, pero tengo plena confianza en que pueda acabar muy bien, ¿no? Esta temporada. A ver si tiene suerte con el coche, si no da muchos problemas y, nada, constante y metódico y a ver qué resultado se consigue. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estos que ven es el maravilloso equipo humano y deportivo que forma parte de Internet Rural y que tienes el privilegio, ¿no?, de dirigir. Hombre, pues sí, pues sí. Nada, simplemente decir a todo el mundo que se acercan a los rallies, que es un deporte apasionante y que necesitamos del público. En estos momentos tan complicados en los que los patrocinios escasean un montón, lo que hace falta es que haya calor humano apoyando estos eventos deportivos. Y nada más, el primer rally de Serra de Agroba y ahí os esperamos ver a todos. Que lo paséis muy bien. Venga, pues nada. Allí estaremos. Chao. Chao, chao.